Tres testigos, el principal y dos suplentes, aparte del equipo de campaña, es decir, todo lo que es el comando de campaña de cada centro de votación. El próximo fin de semana vamos a hacer una gran juramentación con la presencia de nuestro candidato Enrique Capriles para todo lo que es el equipo, la maquinaria mirandina, la maquinaria de movilización, la maquinaria de control electoral, la maquinaria de testigos. Nosotros creemos que una elección como esta se gana con dos elementos fundamentales. La pasión que aquí se tiene y Enrique lo ha demostrado en todos los recorridos que ha hecho en todo Venezuela, pero también la organización. Desde el mes de diciembre vamos a tener un equipo completo entre el gobierno central y el gobierno regional, aquí en el estado Miranda, para darle resultados a nuestro pueblo. En cada uno de los 79 centros electorales de nuestro municipio de Aruta tenemos un comando de campaña activado. Estos próximos 79 días es para trabajar, para poner ese empeño que siempre hemos tenido en el municipio de Aruta. Aruta siempre ha sido protagonista de todos los procesos democráticos en los últimos 14 años. Y tenemos un gran reto en esta oportunidad. Nosotros siempre hemos ganado con el 85% de la votación electoral de nuestro municipio de Aruta y no hemos puesto la meta de superar el 90% de la votación a favor del próximo presidente de la República, Enrique Capilas Radowski. Hoy se están juramentando 1.200 testigos y 400 coordinadores, 1.600 personas que son los que van a defender nuestros votos en las mesas. Nosotros sabemos y tenemos la seguridad que estas elecciones están en las mesas y las vamos a ganar. Tenemos una organización ejemplar, ya todo listo para las elecciones y bueno, contentos porque sabemos que con la voluntad, con la organización es que estas elecciones le van a dar triunfo a Enrique Capriles el 7 de octubre.